El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuenta con una excelente sostenibilidad, así lo afirmó el presidente de directorio de la entidad Richard Espinosa, quien además enfatizó que no se eliminará el Seguro Social Campesino ni disminuirán las pensiones jubilares. Tras la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Laboral, varios representantes de los jubilados mostraron su respaldo ante la decisión, mientras Richard Espinosa señaló que el Seguro Social es sostenible. El Seguro Social está mejor que nunca, tiene una robusta sostenibilidad. Antonio Logroño, presidente de los jubilados de Pichincha, señaló que no existe división entre los pensionistas. Todos estamos unidos con el mismo objetivo, esto es la defensa inestricta de los derechos de los jubilados. Por lo que no participará en las marchas por el Día del Trabajo. Sin embargo, Gabriel Riera dijo que su gremio estará presente en la conmemoración como muestra de apoyo al Gobierno Nacional. Y vamos a seguir respaldando de esta manera al presidente de la República. Durante el encuentro se entregó una solicitud a Espinosa pidiendo la acumulación de los décimos como se había realizado hasta ahora. Nos paguen las décimas de forma acumulada y en las fechas establecidas en el Código del Trabajo. Petición que fue aceptada por el presidente del directorio del IES, quien mencionó que se está analizando un mecanismo para que los jubilados puedan escoger si se mensualiza o no el décimo tercero y cuarto sueldo. Hemos quedado en reunirnos para ver cuál va a ser la viabilidad, la más rápida. En Quito, Sofía Vintimilla, Telerama Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!